Evangelio según San Mateo capítulo 9 con la reflexión del Papa Francisco Los discípulos de Juan se acercan a Jesús preguntándole ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo ¿Es que pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Llegará un día en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado. Porque la pieza tira del manto y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos porque revienta los odres. Se derrama el vino y los odres se estropean. El vino nuevo se echa en odres nuevo y así las dos cosas se conservan. Palabra de Dios Reflexión del Papa Francisco La ley está al servicio del hombre, que está al servicio de Dios. Y para esto el hombre tiene que tener el corazón abierto. La actitud de los que dicen, siempre se ha hecho así, en realidad nace de un corazón cerrado. Oración Señor, sabes que a veces pretendemos seguir tu camino sin antes cambiar nuestro modo de pensar y sin limpiar nuestro corazón. Y entonces sentimos como nuestro interior se rompe, como un odre viejo. Jesús, ayúdame a convertirme realmente a tu Evangelio. Alabad al Señor porque es bueno. Salmo 134 Salmo 134 Salmo 134